en la entrevista porque Forbes hizo un contenido con Bad Bunny le hicieron una entrevista que fue antes del lanzamiento del álbum inclusive creo que fue antes de de octubre porque en un momento el entrevistador le dice no pues que cuando llegue octubre va a pasar tal y tal cosa esto fue el recién recortado y lo que me impresiona es que obviamente si tú tienes una entrevista con esto aquí fue la entrevista fue en un set obviamente como en un limbo blanco con luces hay producción hay como unas columnas él está sentado chichilla y él o sea hay gente trabajando aquí y él dijo voy a ir sin el pelo es que esto fue el shooting ellos están eso fue que cuando le hicieron el shooting de Forbes le dijeron para que hiciera la entrevista ahí que es lo que casi siempre hacen para el escrito y en el shooting él sale sin pelo claro pero yo pensaría que cabrón eso fue un súper secreto todo el mundo bueno encantó Ander una peluca se arriesgó que que par de gente en la producción de Forbes vieran eso y lo dijeran y no yo sé que parece una estupidez pero si pero se podía se podía no había casi nadie ahí era esa tipa y dos fotógrafos quizás se habló también mira esto no va a salir hasta después porque estamos haciendo esta vuelta pues en la entrevista hay varias cosas interesantes nosotros no sé si fue en una entrevista que él hizo con un medio español dijo que el 2023 iba a ser de descanso como que de descanso y cabrón claramente no hiciste un disco trabajaste en producciones creo que trabajaste en producciones cinematográficas hiciste sencillos colaboraste como que estuviste súper activo lucha libre pero no a lo mejor ese era el para aquí le preguntan en el minuto a un break 406 creo 406 año para Benito si él es que ha sido así no sé si al 100% lo he cumplido siempre termina trabajando uno claro pero sí sí he sacado tiempo para mí lo he disfrutado y creo que he crecido mucho y he aprendido mucho en este año también y he conocido lugares personas cosas distintas he intentado cosas nuevas también sí se puede decir que el 2023 ha sido un año que me he dedicado para mí un poquito la respuesta es no descanse una puñeta pienso yo eso es lo que yo interpreto sí dijo que trabajó pero está diciendo que tiene tiempo para él él entiende también que de conocer lugares personas que maybe ha tenido más vacaciones que estar en un tour que es más corríquido que no tienes tiempo para nada o qué sé yo pienso yo que es lo que o quizás que a diferencia de otros años él ha manejado su tiempo como él quiere también puede ser porque al principio cuando tú estás en eso tú no mandas nada te están diciendo necesitas quizás este año sí trabajo pero quizás a su pace como él quiso claro a mí me hubiera gustado en verdad el contenido está súper duro lo consiguen en YouTube escriben Bad Bunny Forbes y va a salir me hubiese gustado verdad yo para mí Forbes es una publicación como de dinero y de negocio y me hubiera gustado que hablen más de dinero pero me parece fueron tan light que me parece que fue como una solicitud de mira esto es lo que yo creo no queremos hablar de dinero pero ok porque en verdad aquí tengo cuando hablan de dinero esa es la pregunta que te iba a hacer tú has visto otras de estas de Forbes que sí se van más in depth del negocio y el dinero ok yo interpreto 30 under 30 es las 30 personas más ricas adineradas empresarias antes de 30 años eso es lo que yo interpreto pues si estás en esa lista vamos a hablar de 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 tus éxitos pues aquí le preguntan chequense esto algún artista que ha crecido y dices escucha yo quiero quiero hacer eso quiero tener expandir digamos mi influencia más allá de la música como te dije ahorita yo no soy una persona de 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 que yo sigo a tal negociar no todas las oportunidades de negocio que se manda ha sido gracias al éxito que he tenido en la música y y ha sido un proceso de crecimiento en el querer en el querer expandir en esas áreas soy yo yo igual que lo hago con la música yo creo que a mí me inspira todas esas las personas que realmente eh lo hacen y cuando digo que lo hacen es que que dan el paso mucha gente que dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro y tienen muchos planes y y son buenas ideas pero no no lo intentan no lo no van traer eso entonces yo creo que a mí me inspira esa gente de 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 barrio de de del pueblo de que con poco eh pero con la iniciativa y con el trabajo necesario hacen mucho ok brutal a mí me hubiera gustado preguntarle del equipo de baloncesto de su rol en rima yo yo no pienso que él es un simple talento en rima yo me imaginaría que que él es parte yo super mega adivinando por eso es que me gustaría que le hayan preguntado que ya cuando tú obtienes tanto poder y tú representas un porcentaje tan grande de un negocio tú puedes de cierta manera como partner convertirte en socio accionista ¿será eso posible? que él sea partner en rima yo pienso que maybe no sé en rima como rima pero si hay negocios que llegan a través de la rima que lo más probable pues ahí él tiene por ciento heavy que a lo mejor pero yo lo veo como que no y no de mala manera sino como que ok yo quiero hacer música pongo mis vueltas en los negocios también un ejemplo con Adidas tiene a Antonio ahí bregando de creativo y qué sé yo a lo mejor no le funciona a él en otros negocios también como socio y él se preocupa por la música y él como que pienso yo que se ve bastante así que le interesa que a lo mejor cuando se retire pues va tiene conocimiento de ciertas cosas que a lo mejor pues lo puede ejercer después de retirarse de la música pero se ve bastante y siempre que habla como de música y eso se ve como que ok lo mío es esto estoy consciente que está esto aquí pero tengo gente en diferentes sí es verdad como que nadie es más nadie que sea un empresario atento puede estar pendiente a un equipo al restaurante a los tenis a rima y a tu carrera musical creo que sería overwhelming pero ajá cabrón este tipo es un mini Jay-Z pero un ejemplo que yo nunca entendí pero cuando pasó lo de las tenis en Uber Eats que había un negocio que se llamaba sandwiches pues yo entiendo que esos negocios a lo mejor es idea de alguien del corillo o salió de él y a lo mejor nos dice pues dale sí vamos a hacer esto con otra persona porque en verdad no sé cómo funcione pero vamos a poner que él no hay él pues lo más probable le dice a no mira tengo esta idea y nos hacen carga de a lo mejor conseguir gente de confianza igual es la mira yo quiero que se lo corra tal pana mío y hacemos lo de las tenis por ahí a lo mejor no tiene que salir siempre de él pero siento que esas movidas de negocio del sándwich de esto y lo otro pues él debe a lo mejor coger algo y si tú diste un palo con los sándwiches y ese palo fue a raíz de mis tenis yo necesito picar de esos sándwiches pensaría yo o sea no una loquera pensar que él no claro yo pienso que pienso yo que dentro del negocio está esa idea y se le habla yo me imagino que él brega la música y de ahí reuniones me imagino que son de que ok vamos a hacer tal merch o qué sé yo o para el para la de un para la del último tour creo que yo compré el cassette de yo hago lo que me da la gana y él me lo firmó aquí cuando él lo ve él lo vio como yo sentí que es como si fue la primera vez que lo vio físico en mi mente no sé si estoy bloqueando o es porque no sé él se quedó como que como que lo estaba loqueando como que ah ya lo que gufio se ve que es como que estoy consciente que existe pero no lo había ni tenido yo como que tú tienes eso en tu instagram no cabrón no tengo ese video es lo que yo sentí a lo mejor estoy bloqueando pero cuando yo lo vio yo te creo incluso cuando se lo fue a firmar lo iba a firmar el parado y se acomodó para firmarlo bien como que dijo ok es algo que a lo mejor no estoy diciendo que él no sepa el negocio a lo mejor es algo que él tiene muchas cosas pero el merch lo brega a otra gente y eso no es lo que era así que lo he visto en otras empresas de que el artista sabe que están haciendo merch pero no le interesa hay una gente que si le interesa quiero ver esto bien cabrón como es que va a ser el merch y toda la vuelta que entiendo que él está consciente ahí pero tiene ahí Anthony que brega con eso también que a lo mejor dice en cuestión de ropa pues ya le tiene una confianza a él y cuando él habló de la entrevista aquí habló de las tenis como que sí pero es él porque siento que obviamente se le enseñan las ideas esto un ejemplo pero el merch de ahora es alguien que lo hizo la ropa que él usó para el grupo frontera esa marca el tipo diseñó ahí ciertas unas cosas o sea que yo había pensado pensé que había diseñado la carátula y fue otro tipo pero el merch lo está diseñando ese tipo que me imagino que ahí él entra pero cuando yo pienso lo de que hace hay cosas que a lo mejor pasan que él sabe que están pero no es que estoy tan pendiente es como ok de aquí me van a llegar el chavo de aquí me van a llegar el chavo si él ahí lo que dijo cabrón yo como todos los negocios han llegado a raíz de mi éxito musical yo estoy pendiente a la bola mirando la bola no saques tu voz de la bola ¿cuál es la bola? mi música me imagino que está la bola o sea no creo que es que lo hagan sin decirle es como que mira vamos a hacer un case para esto vamos a hacer la trilogía este vamos a hacer ok y las tenis son estas que se yo y Antonio me imagino que habla enseñan y no se que vamos a hacer un merch para esto pues dale pon a correr todo por ahí para abajo y me llega chavo también le preguntaron en la entrevista acerca de su mejor momento y no lo voy a poner porque es bastante largo pero dice que empieza diciendo hermano no sé no sé cuál es mi mejor momento y cierra diciendo cuando se acabe mi carrera te voy a poder mirar hacia atrás y decirte cuál cuál ha sido mi mejor momento y luego ella le pregunta cuál ha sido tu peor momento esto está en el minuto 2230 mala mía que lo tenga que decir envuelto soy un estúpido aquí va quizás no ha llegado buena respuesta y el momento más difícil el momento más difícil yo creo que es el principio cuando te estás adaptando cuando cuando en mi caso que mi vida cambió drásticamente de un día para otro asimilar eso y poder ver la luz de nuevo fue como que lo más difícil como de momento estar acostumbrado siempre estar con tu familia y de momento estar viajando el mundo todos los días que no te guste los aviones a mí no me gustan los aviones y de momento estar viviendo en uno ese cambio ese cambio yo creo que fue el momento más difícil de mi de mi carrera cuando él dice ese principio de estar con tu familia y después ver la luz de nuevo tú puedes identificar qué canción salió con la luz la de estamos bien dice que no le gustan los aviones pero le gusta ponerle a mamar a las azafatas en el cielo para pensar la manera para que le gusten tienen que mamar el bicho tiene que dar el estrés de ahí ya lo puñita tengo una cámara mamame el bicho eso me quita me popean en los oídos si me mamas el bicho no me popean sí cabrón que by the way cuánto fue cuánto cuánto tiempo usted se acuerdan exactamente cuánto tiempo él se perdió antes de estamos bien dos meses dos meses si no me equivoco dos meses se desapareció de las redes que by the way yo pienso que ha cambiado tanto las redes que dos meses o sea dos meses eso es demasiado yo creo que esa jugada él no se la puede jugar ahora sí yo pienso que ahora pero si lo hizo este año yo creo que él lo hizo también se la puede jugar un poquito más ahora claro él no tiene ni nada en las redes él borra los posts tiene tres posts ahora nada más como que ya él es tan grande que las redes no la aporta a su carrera hay gente que yo pienso que si yo me voy dos meses en las redes estoy bien jodido como para recuperar ciertos picks de ciertas cosas y de que ah mira voy a hacer esto en el evento y que la gente quiera ir si yo me voy dos meses yo no pienso que yo estoy en la posición como que de decir ah diablo yo me puedo ir dos meses de las redes pero este cabrón se puede ir un año ya tienes demasiados tentáculos tienes las tenis tienes tu whatsapp tienes tus redes tienes conciertos tienes colaboraciones hay películas no sé si vienen más películas de seguro lo puede hacer pero yo no siento que él se ha quitado yo creo que él cambió las redes por la vuelta del whatsapp yo creo que eso le tripea más sí pero hace cuanto no comenten whatsapp también eso como que yo chequea chequea lo que yo pienso es que no le afecta como que obviamente siempre afecta desaparecerse pienso yo a veces no pero al nivel que le está cabrón desaparecerse ahora mismo cuando vires peor cuando vires momento más glorioso entiende la gente va a estar como que ya lo va a poner y se perdió un mes dos meses a diferencia de alguien que no tiene ese nivel todavía es como que te desaparece te desapareciste que es lo que digo si yo me desaparezco y no me estoy comparando con un hombre si yo me desaparezco se cayó el negocio es como que se me cayó el negocio pero si él se desaparece obviamente siempre van a haber pérdidas de algo pero ajá él él se desaparece pero hay una tenis corriendo entiende que como quiera tiene tu nombre o alguna noticia de algo de que mira Bad Bunny este es otra cosa como que siempre está ahí como quiera y el equipo de trabajo como bregar las cosas carajo espérate Bad Bunny chequea ahí anyway quien ha sido un artista marzo no no perdón este que que estamos en noviembre noviembre 7 noviembre 7 hace 21 días que no es que ya y él le ha bajado yo entiendo que él metódicamente le ha ido bajando a las redes o sea cada año es menos si te fijas él va él le ha ido bajando bajando subiendo subiendo por un lado pero bajando bajando por el otro ¿cuál fue la última cosa que él hizo? bueno esto obviamente esto que salió hoy pero lo había hecho hace semanas atrás lo más seguro meses pero cuenta como algo no está desaparecido no y lo de lo del besuqueo acá en Puerto Rico ¿verdad? yo no sé en cuántos países están esos bílbos porque no sabemos pero los borses esos de él besándose pues eso es algo que hace como dos semanas ¿verdad? o sea que tienen sus cositas aquí allá siempre tiran una pullita dentro de que estoy desaparecido siempre tiran una pullita de que deja de que hablar ¿esos besuqueos no salieron en PR nada más? no esa es la pregunta yo no lo he visto en ningún lado o sea como que se habla siempre sí que nadie lo ha pues mira estamos en Orlando y lo vimos ¿entiendes? no ha visto eso o sea lo ha visto más que aquí no ha visto más que aquí no ha visto más que aquí